Lectura del libro del profeta Jeremías ¡Ay de mí, madre mía! ¿Por qué me engendraste para que fuera objeto de pleito y discordias en todo el país? A nadie debo dinero, ni me lo deben a mí, y sin embargo, todos me maldicen. Siempre que oí tus palabras, Señor, las acepté con gusto. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo defendía tu causa, Señor, Dios de los ejércitos. No me senté a reír con los que se divertían. Forzado por tu mano, me sentaba aparte, porque me habías contagiado con tu propia ira. ¿Por qué mi dolor no acaba nunca y mi herida se ha vuelto incurable? ¿Acaso te has convertido para mí, Señor, en espejismo de aguas que no existen? Entonces el Señor me respondió. Si te vuelves a mí, yo haré que cambies de actitud y seguirás a mi servicio. Si separas el metal precioso de la escoria, seguirás siendo mi profeta. Ellos cambiarán de actitud para contigo y no tú para con ellos. Yo te convertiré frente a este pueblo en una poderosa muralla de bronce. Lucharán contra ti, pero no podrán contigo, porque yo estaré a tu lado para librarte y defenderte, dice el Señor. Te libraré de las manos de los perversos. Te rescataré de las manos de los poderosos. Dios es mi refugio en el peligro. Líbrame de mi enemigo, Dios mío. Protégeme de mis agresores. Líbrame de los malhechores. Sálvame de los hombres sanguinarios. Dios es mi refugio en el peligro. Mira que me están acechando y me acosan los poderosos, sin que yo haya pecado ni faltado, Señor. Dios es mi refugio en el peligro. Por ti velo, fortaleza mía. Que me alcanzar es Dios. Que tu favor se me adelante, Dios mío, y me haga ver la derrota de mi enemigo. Dios es mi refugio en el peligro. Pero yo cantaré tu fuerza, por la mañana proclamaré tu misericordia. Porque has sido mi alcázar y mi refugio en el peligro. Dios es mi refugio en el peligro. Y tocaré en tu honor, fuerza mía. Porque tú, oh Dios, eres mi alcázar. Dios mío, misericordia mía. Dios es mi refugio en el peligro. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a la gente El reino de los cielos es igual a un tesoro escondido en el campo. Que al encontrarlo un hombre lo esconde otra vez. Y por la alegría va y vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. También el reino de los cielos Es como un mercader que anda buscando perlas finas. Habiendo encontrado una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía Y la compró. Gracias. 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 Gracias.